Hola, soy el Dr. Osvaldo Uracheta, cirujano coloproctólogo especialista en el Instituto Médico Langle. Una de las preguntas que nos han estado haciendo por redes sociales es si el estrés se puede ver relacionado con los problemas de hemorroides o si ya tenemos hemorroides y el estrés nos puede empeorar. La respuesta es sí. ¿Por qué? Hay que saber que el estrés se manifiesta de formas distintas de acuerdo a tu tipo de personalidad. Hay personas que cuando están estresadas les aumenta el apetito. Esas personas por lo general lo que hacen es que buscan comidas altas en calorías, comidas chatarras a todas horas. Entonces su patrón evacuatorio, que ahí es donde está la clave, en el cambio el patrón evacuatorio es lo que se va a ver afectado. Del otro lado hay personas que cuando se encuentran estresados dejan de consumir alimentos, no comen nada, incluso pueden durar de uno hasta dos días probando cantidades mínimas de alimento y va a llevar al mismo círculo vicioso. Un cambio brusco en el patrón evacuatorio. Por lo general también hay que saber cuál es la causa que te está generando este estrés. Si el estrés es económico, las personas que tienen problemas económicos y por eso está derivando su estrés, por lo general lo que tienden a hacer es consumir alimentos que les alcance de acuerdo a su presupuesto. Por lo general es bien sabido que los alimentos saludables, por así decirlo, son mucho más costosos o de un presupuesto más amplio que los alimentos que se podemos comprar pues en cualquier tienda de abarrotes de la localidad. Estas personas obviamente al estar consumiendo comida chatarra también van a tener un cambio en su patrón de evacuatorio. Y del mismo lado la gente que el problema económico no es ese, sino lo que pasa es que tienen una sobrecarga de trabajo y son pacientes o son personas que consumen lo que tienen y cuando lo tienen. Pueden estar seis horas sin comer y agarran lo que tienen, una maquinita expendedora ahí de la empresa, del negocio, de donde se encuentran laburando y también lleva todo esto al mismo problema. Cambio brusco en el patrón de evacuatorio. Cuando hablamos de un cambio de patrón de evacuatorio estamos hablando de estreñimiento o diarrea. El paciente que tiene estreñimiento va a hacer evacuaciones gruesas, duras y va a necesitar un sobreesfuerzo para lograr su evacuación. La persona que tiene diarrea va a estar mucho tiempo sentada en la taza del baño frecuentemente yendo a evacuar y lo genera una irritación e inflamación de la zona. Entonces, cualquier problema que cambie tu patrón de evacuatorio puede terminar en un problema de hemorroides. Si tú estás presentando esos problemas, te sugiero que veas la forma en que los puedas resolver, acomodar bien tus horarios, buscar un ingreso extra. En el caso de que tú ya tengas problemas hemorroides y en este momento se te agudizaron y tienes mucho dolor, tienes sangrado, inflamación o algo, lo ideal es que consultes con tu especialista en coloproptología. Existen muchos tratamientos para resolver los problemas hemorroides, no todos tienen que ser con una intervención quirúrgica, pero en el caso de que lo fuera, pues te invitamos a que saques cita con nosotros. Tenemos la agenda disponible, estamos trabajando a pesar de estas épocas de pandemia y al final de cuentas te recordamos que experiencia y tecnología. Usamos la más avanzada tecnología láser para resolver tus problemas de hemorroides. Espero el video les haya gustado y la respuesta que estaban buscándose a esta. Esto ya es los valores. Saludos, buen día.